Se va pegado, si Miren, estoy informando lo siguiente, en la calle Chacabufo con Chacapel, en el edificio Almagro, Almagro se llama aquí, un grupo de dirigentes de Andalcina Luchar Democrático haciendo una manifestación, se están tomando la grúa. ¿Ya? ¡Gracias! 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 La justicia, la justicia es su derecho, la de TNN, la de TNN, la de TNN, la de TNN. Un chino de concesión, un chavo de renovación, anda a China a luchar. La renovación que encaró el gobierno anterior durante cuatro años para que le diera solución digna a los trabajadores endeudados, deportivas, por cosas mal construidas, para hacerles negocios a los bancos y a las inmobiliarias. el negocio que han defendido históricamente los gobiernos y que este nuevo gobierno de derechadura reaccionaria también estaba defendiendo. Pudo lo cierto, no han hecho otra cosa que engañarnos. Las autoridades, no solo los gobiernos, no han reconocido su propia responsabilidad por una política binacional. Que abunda, que oprime, que es inteligente y que condena a las familias trabajadoras a pagar como si se estuvieran pagando bienes sustanios y no derechos básicos de 30 a 40 a los más 50 metros cuadrados de casa. Hemos sufrido, después del terremoto tsunami, el deterioro de la mayoría y gran parte de la vivienda de los trabajadores y de los hombres de Chile. Sin embargo, llevamos 11 meses de meditaciones, 7 meses, aunque no hay solución de concreta y la gente sigue en incertidumbre, 7 meses, aunque se ha llevado a la casa y hace concreta, se nos trae claras, líneas. Y además, este gobierno no tendría a pronunciarse ni siquiera en cuanto a la respuesta que nos tiene que dar a los de honores día 22 de septiembre. Un dirigente de Andas, Chile, aquí de la provincia de Concepción. ¿Por qué se realiza esta acción? Bueno, en primer lugar, esta acción va en apoyo a la mesa de trabajo que tenemos en Santiago, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la señora Magdalena Mar. En segundo lugar, nosotros en una protesta, ¿no es cierto?, por el tema de las distintas notificaciones que están haciendo los bancos por rematar las viviendas que están con ellos. En tercer lugar, aquí hay un compromiso del presidente Piñera cuando él anduvo en campaña. Él se comprometió con la clase media, se comprometió en ayudarlo, se comprometió en condonarle la deuda y esto no está siendo así. Por lo tanto, nosotros rechazamos, repudiamos toda notificación que llegue para los remates de las viviendas. ¿Cuánta gente le ha afectado? Aquí en la provincia de Concepción son más de 30.000 personas y el 40% de esos 30.000 deudones que están en distintas bancas, están con morosidad. Por lo tanto, ese 40% estaría en condiciones de rematarles su vivienda. ¿Dónde usted también realizar esta movilización en prueba de la causa Papuche también? ¿Está de acuerdo con la política de gobierno? Bueno, obviamente, nosotros como agrupación solidarizamos con el pueblo mapuche. ¿Y qué lo une a nosotros con el pueblo mapuche? En primer lugar, digamos, cómo los empresarios saquean nuestros recursos naturales, minerales y energéticos. En eso lo une y por lo tanto nosotros solidarizamos con la lucha del pueblo mapuche, sobre todo con los presos que están en huelga de hambre. ¿Qué están pidiendo en ese sentido para ellos? Bueno, en primer lugar, ellos son un pueblo que no utilizan la violencia como aquí le quieren darle a entender al pueblo, tanto al pueblo como a lo internacional. Aquí no. Ellos están luchando por una justa razón, que es su vivienda, que es un subterreno central, y que ellos son los primeros que vivieron en este país. Por lo tanto, están en todas sus justas razones de la lucha que están haciendo y la libertad para ellos, y no esta ley antiterrorista. Si aquí los terroristas son los empresarios, cuando dejan a la gente sin trabajo, cuando no le pagan sus posiciones, cuando los dejan sin trabajo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Acaso eso no es violencia? Esa es la violencia que hacen los empresarios en contra de los trabajadores. ¡Anda Chile a luchar por una casa digna, digna! ¡Anda Chile a luchar por una casa digna, digna! ¡Verdad!